Este es el nuevo parche que acaban de poner en el live, todo el mundo que juega al TFT va a tener este parche, es el 12.13 Y básicamente ese es un resumen de todo lo que pasa, nerfean asesinos, nerfean un poquito a los Downbringers Mirage, al Boliviar, a los Rebels Buffan Astrales, Warrior, algunos aumentos como Alucinate, Cluttered Mind, Ricochet, March of Progress, que tiene un tanto por ciento de victorias muy muy bajo Y buffan a los magos en general, buffan a Nami, a Lilia, buffan a Zoe, vienen de buffar a Vladimir, han buffado a Karim, Shyvana, Soraka y Paki también Y han cambiado un poquito a los Rage Wings, al Trainer, a los Shiverscales, Blue Battery y Daella, y han reworkado a Aurelion, vale De ahora en adelante, las rondas de los aumentos van a durar 10 segundos menos, quieren de esta forma hacer el juego un poquito más rápido También va a durar 10 segundos menos el dragón, y también va a durar 10 segundos menos lo del post-dragón O sea, lo del dragón ahora dura 20 segundos menos, o sea, cada partida de TFT va a durar un minuto menos, básicamente Con estas tres cosas, pero va a haber que ser rápidos en el dragón, eh, porque ya había veces que me faltaba tiempo Pues ahora va a ser bastante rápido Si llegas al stage 8, estás completamente muerto, o sea, si alguien te gana una ronda, recibes 150 de daño Eh, después, cambios grandes, ok, a los asesinos los han vuelto a nerfear, esto, la verdad, me parece mal Yo a los asesinos los veía bastante balanceados, llevan muchas partes seguidas nerfeando a los asesinos Y yo creo que esto tiene que ser por algo ajeno al Jailo, ¿sabes? O sea, debe ser porque quizá los asesinos en oro destrozan, y entonces los balancean alrededor de lo que pasa en oro Porque si no, no tiene sentido, porque no, yo en top, en el o alto, yo no estaba viendo a los asesinos hacer demasiado De hecho, nerfean mucho los dos asesinos, si os fijáis, eh Los dos siguientes asesinos están más nerfeados, pero los dos asesinos están súper nerfeados Eh, ahora la tienda astral en teoría te sale, cuántas tiendas astrales tienes, cuántas te faltan para la tienda astral nueva Han bufado también el AP de los astrales, de 5 extras cuando tienes 3 y 10 extras cuando tienes 6 Y 10 más cuando tienes 9 Astral Emblem has been removed Esto, bueno, está bien, porque en verdad al que le salía esto era de lo gratis O sea, tú le ponías el emblema astral, de hecho fue la forma en la que me hice un top 8 anoche Le ponías emblema astral a cualquier ficha, y esa ficha la sacabas a 3 estrellas gratis Entonces si lo ponías a una épica o a una legendaria, te hacías top 1 de gratis, ¿sabes? Entonces está bien que lo quiten Cannoners los han vuelto a bufar, mucho de hecho Y ya llevan varios parches bufándolos Yo los probé, los 5 Cannoners con Tristana 3, de excepción completa Los Cannoners me siguen pareciendo una sinergia inexistente Veremos si, ahora que son 75% más de daño Veremos si puede llegar a ser viable Personalmente, creo que no Y aparte, o sea, como mucho esto, ya os lo he dicho en otros parches Esto como mucho puede bufar a Tristana 3 Sacando Jinx 3 y metiéndose en A3 y cosas así Porque ni de coña, pudiendo jugar en la setup de Corki, pudiendo meter ahí un bardo, Yasuo, cosas útiles Vas a meter una Senna y una Jinx para tener más daño de Cannoners Es que ni de coña, o sea, jamás Y sí, el parche ya está en live esto Lo he dicho, los Downbringers los han nerfeado un poquito Los han nerfeado, pues 5 de healing de los 4 y los 6 Downbringers Y 15 de healing de los 8 de Downbringers, o sea, los Mirage Rage Wings, han bufado un poquito los 6 Rage Wings y los 9 Un poquitín Y le han subido también un poquito el Omnibamp a los 9 Rage Wings Pero le han bajado un poquito el Omnibamp a los 3 Bueno Yo creo que esto va a ser bastante irrelevante Quizá los 6 Rage Wings, al estar bufados, puede tener más sentido meter Shyvana En caso de que hites Shyvana en la compo de Shaya Veremos Los Rebels los han nerfeado un poquito, no mucho Esto es más que nada, en realidad es un nerf a Daesha Porque pocas veces se juegan 5 Rebels y no es con el Emblema Rebel y Daesha O sea, los Shimmer Skills los han cambiado mucho Parece que han nerfeado como todos los objetos, ¿no? El Crown of Champions da 100 menos de vida El Determined Investor Esto, la verdad, nos va a engañar No sé muy bien qué item es el Determined Investor Pero bueno, 150 menos de vida 100 menos de vida Diamond Hands y Multi-Duration un segundo Uf, es un nerf gordo El Draven Axe El Base Attack, Speed y Daño 10 menos Uf Gambler Blade Ability Power and Attack, Speed también lo han nerfeado 10 Goldmancer Staff Y a este lo han bufado Goldmancer Staff Base Ability Power ¿Cuál es el Goldmancer Staff? La vara de AP Y el Gambler Pero la Gambler Blade No es la vara de AP La Gambler Blade es lo de que Ganas a oro en los autoataques Tienes un 6%, es la de Attack Speed No se haya quedado a P la de Attack Speed, la verdad Lo acabo de aprender Vale El Niddersly Big Gem Health Hostia, esto ahora 200 más de vida O sea, han nerfeado Los que funcionaban bien Y han bufado los que funcionaban menos ¿No? Básicamente Mowles Mail Stack Cap De 30 a 40 Wow Eso es un... Ah, pero... Vale, pero dan menos los stacks Y iba a decir ¿Qué cojones? Ya me parecía Broken Vale Y la vida que te da por stacks es menos Bueno O sea, antes 30 por 1,5 Antes eran 30 stacks A 1,5 45 Y ahora son 40 stacks A 1 O sea, 40 Es un nerf Es un nerf fuerte Los Tempest los han bufado un poquito Lo... El Attack Speed que te da Los 2 Tempest Y los 6 Tempest Y los 8 En la vida base del Nomsi Está más baja Pero pega un poquito más O sea, va a ser menos tanque Pero pega más Y ahora dice que... Eh... Que reduce las curaciones Pero yo pensaba que ya lo hacía, ¿no? ¿O no? Pues... O sea, yo pensaba que ya lo hacía La verdad Creo que ya lo hacía Simplemente que no lo habían puesto Eh... Han bufado un poquito los Warriors Eh... Los 4 Warriors Y los 6 Warriors Más que los 2 Porque los 2 no... Ya están bien A Nidalee le han nerfed un 5% El Attack Speed Cuando... Se transforma Y el tercer autoataque Pega un 25% menos No un 25% menos Pero bueno Le han bajado un 25% de 250 Que no es un 25% menos Porque pegar un 25% menos Sería bajar de 250 a 200 Es decir Yo creo que Nidalee sigue estando viable Habrá que comprobarlo Pero creo que Nidalee se va a poder seguir jugando Han bufado a Lilia también 50 más de vida 10 menos de AD Pero tiene más Attack Speed Y también pega bastante más Eh... Mucho más de hecho O sea, Lilia yo creo que ahora debe estar muy broken O sea, yo creo que Lilia Va a ser de lo más roto del parche ahora mismo 36mo Gracias por los 3 meses ¿Habéis visto alguna Super Lilia? La cosa es que la Super Lilia está igual que antes Pero Lilia de Placeholder Grande Santillaguito Es que cabrón ¿Qué haces con 6 Warriors, tío? Deja de jugar porros Deja de jugar por los sub Eh... Yo creo que Super Lilia ¿Eh? Pero la Lilia de Placeholder De coste 2 Y de ahí te vas a otras cosas Tiene que ser muy, muy, muy buena A la Nami le han nerfeado 15 el maná total Esto es una barbaridad O sea, que a la Nami le cueste 2 autoataques menos Pegar Las siguientes R's Es una barbaridad A la Tristana le han bajado un poquito el Attack Speed Al Swale lo han nerfeado también Le han bajado la vida y el Attack Speed Alvaro se han bajado el Attack Speed también Han nerfeado un poquito el Boliviar 2 y el Boliviar 1 Pero el Boliviar 3 parece que sigue más o menos igual Porque pega una unidad menos Pero pega más daño Entonces yo creo que debe estar bien Bueno, más o menos A ver, quizás un poquito nerfeado Pero me... Más o menos Corki le han bajado un poquito el Attack Speed A Daesia lo han buffado Entonces yo creo que aquí esto va a ser algo importante del parche O sea, yo creo que Daesia y Magos van a ser de lo más viable ahora mismo Encima han buffado a Ekarim Que esto indirectamente buffa a Daesia Porque en la Copa de Daesia metes a Ekarim también Y al XiuYu le han bajado bastante el daño Cuidado Al XiuYu le han bajado bastante el daño O sea, el combo Attack Damage Ratio lo han bajado mucho O sea, es casi un 100% menos O sea, no llega a un 100% Es como un 70%, ¿no? Un 60% No, es un 80% menos Es bastante, la verdad No, es un 60% Es bastante Aún así Honestamente Viendo el parche Yo he estado viendo ya a la gente jugar Están espalando Magos como un loco Creo que XiuYu va a estar roto en este parche también ¿Por qué? Porque es místico, tío O sea, yo viendo Lo que está pasando ahora mismo Que es en el lobby hay 4 personas jugando Magos Creo que XiuYu puede estar roto Y jugar Yades y full místicos Jugar XiuYu Con Nami Con Lulu O sea, jugar 6 Yades Y 4 místicos Creo que puede estar fuerte esto Pero veremos También le han nerfeado un poquito el tiempo de stun Al Xifel le han nerfeado la carga O sea, le baja mucho el daño Pero solo de la carga El bocado sigue pegando igual Por otro lado Yo creo que Xifel Va a seguir siendo fuerte ahora mismo A Xayah le han hecho lo mismo que a Korg Que le han nerfeado un poquito Y después Han reworkado a Aurelion Sol O sea, Aurelion Sol Todo lo que era Olvidaros Ahora es distinto, ¿vale? De ahora en adelante Aurelion O sea, lo que quieren conseguir básicamente Es que el Aurelion Sol Sea Igual de viable Siendo mago Que sin ser mago ¿Sabes? Un poco como el Aoshin Que sin ser mago Al Aoshin lo puedes jugar Y si es mago Pues maravilloso Pero no tiene que ser mago Para que se pueda jugar La forma que han hecho es Que en vez de escalar Cuando ha pegado muchas R's Es cuando pasa cierto tiempo Ahora os lo explico Aurelion Sol De ahora en adelante Invoca un agujero negro Debajo del enemigo Después de dos segundos Ese agujero negro Explota Y hace daño mágico A los enemigos Que estén en esa área Y incrementa el daño Que reciben Durante diez segundos Un veinte por ciento Esto Yo ya os lo digo Porque lo vi Se acumula con El daño que Se aumenta también de bardo O sea Aurelion Sol y bardo Van a ser buenos amigos Los agujeros negros Que generes Después de veinte segundos Del combate Son más grandes Y pegan un cincuenta por ciento Más ¿Esto qué implica? Que es como Si tuvieses la ascensión Con Aurelion Bueno Habrá que ver De momento no lo he visto Funcionar mucho Hasta ahora Los Aurelion Sols Que he visto No he dicho Wow Está broken Wow Funciona No me ha molado mucho Los he visto estamparse bastante Pero bueno Habrá que ver Desde luego Quieren que Aurelion Sol Sea viable Porque tiene que ser viable No puedes tener una legendaria De diez de oro Y que literalmente Sea un desperdicio de oro O sea Pero bueno Veremos Al Pyke lo han bufado Cien más de vida A la Shivan La han bufado también En vez de tener 75 de mana Tiene 60 Y tiene un poquito menos De armadura y resistencia mágica Pero bueno No La Shibana de tanque No era problema El problema que tenía Shibana Es bueno Un poco El diseño en general Y el tema De que ya os he dicho Más de una vez Que pierda el agro Eso es horrible También le aumentan Un poco el daño O sea El tanto porcito De la de esto Más daño para Shibana O sea Shibana va a pegar Bastante más De lo que pegaba Soraka cura Bastante más Me sorprende bastante esto Porque yo creo que Soraka Personalmente Ya estaba bastante roto Entonces me sorprende Que la bufen Y a Zoe También le han bufado Mucho O sea Bajar 20 de mana El mana máximo De un campeón O sea El mana necesario Para castear la R De un campeón Es una barbaridad Entonces bajarle 20 de mana A Zoe Me parece que se les ha ido De las manos O sea Entre el bufo de Zoe Y el bufo de Nami Nerf de todas las cosas Y los anteriores bufos A Silas Y a otros magos Vladimir y tal Los magos ahora mismo Son Dios Dicho esto Ítems Bramble Best Tiene 20 más de armadura Han bufado a la Bramble Best La doble armadura Rostorn Best Radiant Total Armor Esto no sé que polla es Me imagino que es la El item radiante este También lo han bufado El Jevole Gauntlet Ahora da 20 más de AP Pero da 20% menos de Daño crítico Bueno No tengo los números de esto De si es un bufo o es un nerf La verdad No estoy seguro No cambiaste el título de ayer amigo Mierda Ahora lo cambiamos Ítem de Horn Bueno y este es el El item de AP radiante Lo han bufado bastante el AP Y le han nerfeado un poquito el crítico Bueno No sé esto la verdad No estoy seguro si este es un bufo o no No sé decir lo siento Nervox Gracias por los 4 meses El item de Horn Wow A la trinidad Infinity Force Le han requitado Le han quitado el 30% De crítico Wow Nerf muy gordo Nerf muy gordo Muy muy gordo A la trinidad Muramana Ahora en vez de 150 De maná Porque durante 4 segundos Son 200 Durante 5 Esto es un bufo Para la muramana Al Obsidian Cleaver Attack Damage De 30 Le han bajado a 20 Y al Rocket este De vida De 500 a 400 Ok O sea han nerfeado un poquito Casi todos los items de Horn Menos A la muramana Que la han bufado Nerfear un poquito Best Friends Que estaba bastante roto Ok Blue Battery now sets The units mana To 20 Después de castear Instead of granting 20 mana after casting ¿Cuál es el cambio de esto gente? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Salen casi ya nuevas notas Ya pero Yo como juego en inglés Los aumentos y todo Me lo sé en inglés Ya no estaquea con Blue Vale Ya no estaquea con Con el Blue Buff ¿No? Ok Vale Eso es un nerf Entonces a la Karma Red Roll Yo no entiendo estas cosas La verdad O sea Había una única composición Que se beneficiaba De tener Blue Buff Y Blue Battery Y tal Era como súper específico Era algo muy O sea Muy situacional De verdad Tienes que hacer un parche Para nerfear eso De verdad La Karma Red Roll Daba tanto por culo Como para Hacer esto Y que ya no se pueda jugar El Cluttered Mine Lo han vuelto a bufar O sea Así es como salió El aumento Y lo nerfearon O sea El Cluttered Mine Va a estar muy roto Pues ya era un aumento Que lo podías llegar a jugar Entonces si ahora es uno más Es un valor gordo Cuando salió así Lo nerfearon Porque estaba muy roto Y ahora lo han vuelto a poner así Así que este aumento Si lo veis Pialdor 33 44 El mejor sigue siendo El Prismático El Alucinate Es lo de que los Mirage Reciben menos daño Un 90% menos de daño Está bufado Un segundo El March of Progress Lo han bufado De 4 de experiencia A 5 Es un bufo gordo Pero el March of Progress Os voy a enseñar aquí El Win Retro Que hasta ahora tenía Era horrible Pero mirad El peor aumento de todos Era el Reckless Spending este Que me sorprende Que no lo cambie No hagan nada Pero el March of Progress A ver si lo vemos O sea Está bastante alto ¿No? ¿Será porque ya? ¿What? Ahora tiene un 4 Esto Esto es que ha cambiado O sea Esto es que Está actualizado ya Con el nuevo parche 100% Porque el March of Progress Era de los peores Y ahora es de los mejores LOL Esto está actualizado ya O sea Ya están con los stats Del nuevo parche De hecho mira Parche 12.13 Si yo vengo aquí Y pongo Parche 12.12 Y actualizo ¿Qué pasa? Hostia Hostia Que rápido se actualiza esto 12.12c No Aquí está Vale Pues ahora este aumento Parece que es bueno Parece que es suficiente Como para que este aumento Sea bueno Y el ricochet Can owners will now Prefer to bounce To further Target Rather than In every Enemics Hostia Espérate Espérate Ah Pero esto es un aumento ¿No? Si Esto es un aumento Small changes Que esto yo no entiendo De verdad Porque los cambian Entre grandes cambios Y pequeños cambios O sea no tiene sentido Dejarlos todos juntos Y ya está Porque ya pensé Que el partido Se había acabado Los evokers 4 están buffados Y los 6 también O sea esto Es un buffo Directo a La espátula de evoker Guild new Added a new Gizelle Ahora puedes tener 7 guilds Oh Los chef shifters Han nerfeado Los 2 Safe shifters Y han buffado Los 6 Safe shifters Ojo 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 Teniendo en cuenta Que Yo ya había visto Más de una persona Hacer Top 1 Con Nidalee Jugando Shibana Han nerfeado Al Shioju Han buffado A Shibana Han buffado Los 6 Safe shifters Puede que La nueva compo final De Nidalee Bis O sea la mejor Sea con 6 safe shifters Y Shibana Los 4 siguen igual Lo sé Pero los 6 están buffados Entonces ojito Después Vladimir Tiene 20 más de maná O sea Un poquito más De buffa Los magos A Brown Vale A la Niko Le han nerfeado Un poquito No Niko Han buffado La Niko 3 Pero no han tocado La Niko 2 Al Talon Le han bajado 5 el daño Esto es un nerf De directo También en la compo De Shia Guild Junto con el nerf De Shia Con esto Al Bardo Le han bajado Un poco El tiempo Del stun Del Bardo 1 Al Yasuo Le han bajado 5 el AD Vale El Arcángel Radiante Y bueno Los Arcángeles Y los Gin Sostienen ahora El Stack Counter O sea Se puede ver Cuantos stacks Tiene Eso está guapo El ZZR Portal Ahora mejor O sea Va mejor Contra los asesinos Combat Training Starting Attack Damage Es un buffo O sea Han buffado El Combat Training Double Travel Ahora te da La copia De dos Ya no hay que Loquear Por la Nidalee Porque ahora ya Si tú las tienes A tres estrellas Te da una copia De dos estrellas Aunque ya la tengas Subida de antes Y Living Force Can no longer grant Orn Antifax Ah Esto es muy bueno El aumento De Living Force Si ya te ha dado Por ejemplo Una Muna Mana No te puede dar Otra Muna Mana O sea Te va a dar Otro item De on random Pero no te da el mismo Porque es que eso A veces te hacía Te trollaba la puta partida Y el Mace Shift Buffado Ok Double Up No nos importa mucho Hyper Roll No nos importa mucho Ok Book Fixes Vale Perfecto Pues este es el parche Amigos Espero que os haya molado Os lo dejo para Youtube Para los que veis esto en Youtube Dadle like Cabrones Tío Si os mola Que haga reviews del parche Porque Porque si no No lo subo Si no lo hago en directo Que lo vea la pena en directo Y ya está Adiós Adiós